Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este juego, vamos a Danganronpa 2, 3 más bien, estábamos continuando el inicio del prólogo, estamos conociendo a todos los estudiantes y bueno, llegamos a Rantaro, a Mew, Rantaro que no se lo que es, Mew que es inventora, Suichi que es detective y no me acuerdo como se llama la chica pero es cosplay, estábamos conociendo a todos, estamos viéndolos, vamos a ver que más podemos ver, ¿Los alguien? No, ajá, dos personas, este es un comedor, un comedor definitivamente es este lugar más como una escuela, pero este lugar es la academia última para jóvenes dotados, no creo que tenga nada que ver con una escuela típica. Estoy gritando para poder concentrarme en energía espiritual, ¿no sabes que puedes liberar el poder completo de tu cerebro si gritas para aumentar tu energía espiritual? Ah, si, habia escuchado que les utilizo las pruebas en eso, supone que te ayuda a concentrarme. Si, debo estar preparada para combate en cualquier momento, solo en un caso de que alguien te invito a atacarme, voy a protegerme con... voy a protegerme con... voy a protegerme con el nuevo Aikido, ¿Aikido? ¿Entonces eres? Si, soy Tengo Chabashira, 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 de la maestra de Aikido Ultimate. ¿Quién me lo tiene? ¿Quién me lo tiene? Oh, siempre imaginé que los maestros de Aikido serían hombres o chicos grandes y fuertes, pero eres tan linda. ¿Linda? Ah, deja, no soy linda. Mi cara se dobla cuando tomo mucho saque y cuando me limpio la cara, mis pupilas se voltean. Ah, ya veo, pero creo que eres linda, ¿cierto, Switchy? Ah, cierto. ¿Qué pasa? Tu cara se ve muy intensa en este momento. No me gusta que me llamen... Ah, no me gusta que me aprecen los hombres degenerados. O machos. Masculinos degenerados. ¿Hombres degenerados? ¿Qué quiere decir hombres? Estás, no te sientes confortable alrededor de mí. Si, es un problema mucho más grande de sentirse no confortable. Si cualquiera de general intenta tocarme, mis reflejos es tomarlos y aventarlos al lado del cuarto. Ah, es cierto. Es un problema mucho más grande que estar o no sentirse cómoda alrededor de los hombres. Eh, por cierto, ¿qué es este Neo Aikido que mencionaste? Neo Aikido es una forma original de Aikido que mi maestro y yo completamente hicimos para nosotros mismos. Ah, entonces tu Aikido fue enseñado para ti mismo. ¿O lo aprendiste de manera personal? Ok. ¿Fue rápido? ¿Va acá? ¿Por qué seguimos aquí atrapados? Sí, eso parece. Pero no te sientas... No tengas miedo. Me imagino que vamos a salir de este lugar en... No. No, no estoy enojada. Solamente es el dolor. Algo como Aston no me hace sentirme en pánico. Porque soy un mago. ¿Un mago? Sí, es cierto. No les he dicho aún. Prepárense para estar sorprendidos. Prepárense para estar sorprendidos. Prepárense para estar sorprendidos. No les he dicho aún. Prepárense para estar sorprendidos. Caigan sus rodillas. Soy Himiko Yume No. La maga Ultimate. ¿Qué? Pero soy oficialmente la maga Ultimate. ¿Yo qué? Ah, pero de manera oficial soy la maga Ultimate. O sea, el mago de truco. Sí. Ah, entonces eres un mago. Debiste haber hecho desde el principio. Ya veo. Hace sentido. Porque la magia no existe. Ah, la magia sí existe. ¿Ah? Ay. Porque yo soy una maga. Pero eres un... Es un mago, ¿no? No. Solamente papel. Ok. De hecho, como un mago de trucos. Pero solamente es una forma de decirlo. De hecho, soy una maga que hace magia. ¿Ah? ¿Ah? Magia... No sé. Bueno. ¿Solamente es una forma de decirlo? Sí. Ustedes tal vez no lo conozcan, pero hay un grupo llamado el Castillo Mágico. Eh... También se conoce como el... El lugar de los magos. Donde los amantes de la magia se reúnen. Ah. Soy la persona más joven en ganar el premio del mago del año. Sí. Es genial. Es solo una forma de verlo. Están manteniendo mi magia como secreto y lo distinguen o lo guardan como trucos. Pero todo es una... Es... Es una mentira. Eh... Me volví famosa en todo el mundo haciendo trucos. Pero... No soy una maga de trucos. Soy un mago. Nadie me cree. Ah... Ah... No te aceptas magia. Eh... Bueno, podemos... Podrías mostrarnos tu magia. Entonces podemos creerte. Es cierto. Es cierto. Ayúdanos usando tu magia. Eh... Llávanos donde estábamos originalmente. La magia no es tan poderosa. Solamente puedo hacer algunas cosas. Ah... Ya veo. Entonces... ¿Qué puedes hacer? Puedo escoger la carta que... Puedo seleccionar o... Escoger de manera correcta la carta que escogieron. Sacar monedas. O... Sacar balas. Eh... Si me pongo seria... Tal vez puedo... Ver a alguien... ¿Puedo ver a alguien a la mitad? Eh... Pero eso... Esos son trucos de magia. De magia no. A ver. A ver. Podré ver con ellos otra vez. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Si no encuentro buena salida. Ok. No. Seguramente no. Ok. Vamos. Entonces... Aikido Master. Mago. Nada. Cosplayer. Ah. Está lleno de... ¡Ey! Espérenme. Por favor. No te acerques. El chico... Eh... Blanco. Está persiguiendo al chico con las ropas. O sea... ¿Qué está pasando? Ah. Ah. Espera. Déjame tocar tu cuerpo un poco. Siempre quise hacerme amigo de un robot. Ah. Espera. ¿Un robot? ¿Qué es eso? Eres una... ¿Tienes robofobia? Tengo una función para grabar. Si haces cualquier, eh... O das cualquier, eh... Si haces cualquier comentario robofóbico, te veré en la cuerpo. Hey. Espera. ¿Eres un robot? ¿De verdad? No. Eh... ¿Eres uno de esos monos... No me compares con estos juguetes? No soy cualquier, eh... Robot viejo. Soy K1B0. El Ultimate Robot. Pero por favor, adresame como Kibo. Soy K1B0. O K1B0. Eh... El Robot Ultimate. Pero por favor... Eh... Llámame Kibo. Kibo. Ultimate Robot. Um... ¿Robot Ultimate? Hmm. No es justo. No, solamente... No puedo ser el único que puede mostrar sanidades. Me entreceré también. O me entreceré también. Ah, ok. Soy Koichi Oma. El Ultimate Supreme Leader. Soy Koichi Oma. El Líder Supremo Último. ¿Un Robot y un Líder Supremo? Ninguno de ellos te van a sentir. Por cierto, aprendí de la manera... Eh... Dura. Que el aliento de los robots... Eh... Huele a gasolina. Mi aliento no huele a gasolina. Estoy... Eh... Estoy... Solamente estoy bromeando. No eres... ...gracioso. Por supuesto que no creo que seas gracioso. Los robots no pueden entender el amor humano para estar... No te burles de mí. He estudiado la historia completa de la Comedia Stand Up. Eh... Creo que solamente debí... Ah... Ah... Creo que solamente debiste haber visto en lugar de estudiar la Comedia Stand Up. Además, tengo la apariencia de un robot, pero soy un estudiante preparatorio como ustedes. Ah... No soy un estudiante preparatorio. Que fue creado por el profesor Idabashi. Eh... La autoridad líder en el campo de la robótica. Me instaló... Eh... Me instaló una inteligencia artificial fuerte. Capaz de... Aprender... Y madurar como un sabero humano. Por eso... En el tiempo de mi creación... No sabía nada. Era como un bebé. Pero el profesor me crió... Como si fuera su hijo. Me enseñó... Tantas cosas. Hasta que... Me... Me inscribió en esta escuela. Y ahora... Estoy aquí... Enfrente de todos ustedes. Ya ven... Son como todos ustedes. Eh... Los robots tienen partes. Eh... No hagas preguntas ridículas como esas. Eh... Solamente pregunté porque tu historia es muy flácida para un robot. Eh... Puedo ver como ser un robot puede ser suficiente para llamarlo el robot ultimate. Eh... Koichi... No creo que entiendas... Eh... No creo que entiendo tu talento del líder supremo. Oh... Solo soy el líder supremo de una organización secreta malvada. Esto. ¿Qué? Eh... Quiero decir... Soy muy genial. Mi organización tiene más de diez mil miembros. ¿De verdad? El líder supremo de una organización... Mal... Mal... Y... Secreta. ¿Quién sabe? Soy un mentiroso después de todo. Eh... ¿Estás mintiendo? ¡Es verdad! Bueno... Soy el líder supremo de una organización secreta malvada. Esa parte era verdad. Eh... ¿Estabas mintiendo o no? Eh... No te voy a decir. Eh... Por cierto... ¿Cuál es el nombre de esa organización? Es un secreto. Ya sabes. Porque es una organización secreta. Pero nunca he escuchado nada de una organización secreta tan larga como esa. Por supuesto no has escuchado. Porque es una organización secreta. Eh... Todo lo que dijo ha sonado como una mentira. Entonces tiene que ser una mentira. ¿Verdad? Eh... Solo déjala en paz. Todo lo que ha estado diciendo ha sido una mentira. Eh... Es más... Es la persona más sospechosa... Que yo. Eso es por... Eso es cierto. Bueno, por supuesto que no eres una persona sospechosa. ¿Por qué los robots no son personas tanto? Ah... ¿Estás enojado? ¿Vas a golpearme con... Un... Eh... Golpe de cohete? Eh... No tengo esa función. Ah... Eres muy aburrido. Es un chico muy raro. Es como... Un niño pequeño... Eh... Travieso. No hay forma de estar... O no debemos estar jugando con esto. A menos de que... De verdad ser un líder supremo de una sociedad malaba. Ok. 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 Eh... ¿Quiénes me faltan? Vamos a ver. Ah... Ah... Van al... ¿Van al... ¿Cómo no? A la parte de abajo. Pero... ¿Quieres bajar? No creo... El... El... ¿Sotano? Puede ser peligroso. Este juego está lleno de misterios. Entonces... Vayamos con precaución. Contigo en el frente. Ah... Voy del frente. Ya veo. Eh... Con Switche muy precavido por ir al frente. Bajamos las escaleras. Ok. Se ve muy caído. Eh... No se ve muy peligroso para mí. Oh bueno. Algunos peligros están escondidos cuando no puedes ver. Switche. Tienes mucha imaginación. No. Oh... Solamente estoy considerando lo peligroso que este puede ser. Eh... Oh... Tal vez. Pero deberíamos buscar alrededor del sotano, ¿no? Eh... Tal vez haya una salida. Eh... Pero deberíamos ser precavidos. Ok. Es cierto. Ok. Biblioteca. Eh... Inmediatamente cuando abrí la puerta, estuve llena de libros que leen muy mal. Mmm... ¿Esto es una biblioteca? Hay libros por todo lugar. No parece que está muy bien organizada. Ah... ¿Eso te molesta? ¿Eres una persona muy... No. No. Solamente estaba pensando si alguien había estado pensándose de nosotros. ¿Alguien? No, no es nada. Investiguimos por ahora. Uh... 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 Ok. No parece que algo mucho. Uh... Soy Kaido Akamatsu. Soy la primera última. Soy Ichi Sae Hara. Soy el detective ultimate. no se supone tú eres aunque y maquíjaro cara última no parece que me gusta pero si eres la niña ultimate los niños deben de creerte mucho los niños son raros vienen a mi de manera natural no soy la buena cuidándolos ni soy tan cariñosa tampoco pero dicen que los niños son muy intuitivos si te quieren o si les llamas la atención tanto entonces probablemente pueden decir que tan cariñosa eres con ellos si eso debe ser he escogido la carrera perfecta no fue mi opción de hecho ¿qué quiere decir con eso? nada solamente crecí en un fanato y me hacían ayudar mucho fanato ok ah por cierto solo salga acerca de los monocillos alguien debe estar controlándolos ¿cualquier idea de quién lo puede hacer? ¿cómo puede ser? bueno buen punto los monocillos son definitivamente están definitivamente envueltos en nuestra situación hey niño detective no deberías haber resuelto lo que está pasando en este momento ¿qué? bueno es un detective no un dios no puedes saber todo bueno ¿quién les importa qué pasa con unos hechos de peluche? escapar a este lugar es más importante ¿de verdad? ¿crees que podemos escapar? secuestrar últeros de todo el país requeriría recursos y planeación masiva ¿qué se hace pensar que un grupo capaz de traernos aquí nos dejaría ir como si no? no sé si no terminan esto entonces lo sabremos creo que podemos trabajarlo si no sabemos trabajar juntos con extraños eres una niña tonta si crees que esto va a terminar de manera sencilla ok ¿quién? ahí se fue esta conversación terminó y se fue de la biblioteca eso fue un poco raro ¿no? no parecía la niña no digas eso ok a ver si puedo por ahí me faltan no bueno necesito revisar parece un cuarto de juegos pero esto es una escuela es normal que una escuela tenga un cuarto de juegos no es para que tuviera un suporte de juegos de verdad estamos atrapados aquí debe haber una salida ¿cierto? es ah eso es lo que están buscando entonces en cuanto a la postres venimos ok tal vez estamos atrapados pero está muy bien aquí comparado con la prisión de Guadaluma ¿eh? ¿qué? pero si eres un estudiante de Ultimate ¿no? es una historia vieja Ryoma Hoshi el hombre que llaman el tenista pro Ultimate no existe no es una más que su corazón así Ryoma Hoshi tenista Ultimate Ryoma Hoshi de verdad te he visto en los periódicos eres el prodigio de tenis que bajó o tiró a toda la mafia ¿no? ¿como miraste a toda la mafia? los periódicos decían que les disparó con sus habilidades de tenis y una pelota de hierro ¿qué? ¿en serio? si puedes decir esa información ¿qué quieres pensar o qué pensarías de un perdedor que utiliza su talento para eso? ¿pero por qué te irá a este futuro de esa forma? ¿por qué no necesitara un futuro? ¿por qué ya no necesitaba ningún futuro? no no es nada no me gusta ver demasiado de cualquier forma te estoy previniendo es peligroso solamente venir con una persona como yo cuando dijo eso votó su espalda nos dio la espalda cerrado ¿no? está cerrado parece que está cerrado me pregunto ¿qué habrá en este cuarto? espero que lo podamos investigar después creo que ya entonces a ver vamos a ver ¿qué nos falta? aede chimoiyo magician niñera yaikido cosplayer nos faltan cuatro ¿no? inventor detecte algo supremo líder y robot todos faltan los cinco ¿este es el gimnasio? está cerrado parece que no se puede abrir no podemos ir al gimnasio ¿qué pasa switch? ah no nada solo es algo extraño ¿estraño? ¿por qué? como un deyago siento que estaba bien ¿qué decía? bueno parece natural sentirse así cuando no sabes qué está pasando sí pero en un segundo te seremos bien ¿qué te hace pensar eso? porque somos 16 últimos meses y mientras trabajamos juntos como amigos nada más lo puede pasar amigos ok esa es la puerta de medio ¿no? creo que no con falta que me falta ¿no? bueno vamos a buscar otro lado bueno vamos a dejar este por aquí nos faltan nada más cinco estudiantes y continuamos en la siguiente entrega ¿listo? bueno cuídense hasta luego ¿qué es 낙o? y hay nada más y hay nada más que no vamos a ver